Hola aficionados de PSG, empresarios de Neymar confirma la noticia y deja a los aficionados en París muy triste, bienvenidos a nuestro canal oficial de PSG. Aquí encontrarás las últimas noticias de PSG, no te pierdas ninguna actualización sobre el equipo de tu pasión y regístrate ahora para estar siempre al tanto de las novedades. El PSG perdió el último partido y Neymar fue muy criticado con esto se confirma, Neymar puede dejar el PSG después de acuerdo de transferencia con Chelseaal. La transferencia, que todavía tiene que ser oficializado por los dos equipos, el motivo de sus salidas o PSG y la mala fase del jugador, con eso los rumores y que Neymar no está bien en Francia, el jugador está siendo muy abucheado y criticado por la multitud, Neymar llegó al PSG en 2017, en una transferencia histórica de 222 millones de euros, pero desde entonces se ha enfrentado a los constantes rumores de su salida del equipo. La novela que implica la salida de Neymar del París Saint Germain ganó nuevos capítulos el miércoles, 19. El periódico francés El País informó que el club francés estudia acelerar la negociación del jugador brasileño en la próxima ventana de transferencias para poder mantener a Kylian Mbappe satisfecho en el proyecto. De acuerdo con el informe, el viaje del brasileño al Chelsea en julio, solo no sucedió por el hecho de estar 7 kilos por encima del peso. La multitud no esperaba esto de Neymar, la prensa europea afirma que la estrella de 23 años no se siente lo suficientemente importante dentro del proyecto de PSG, Neymar es muy querido por los clubes rivales y ahora debe estar dejando el PSG a Simes y tendrá más espacio para jugar con Mbappe, ¿y usted estará triste con la salida de Neymar? Deja tu corazón.